Ayer domingo 5 de mayo, concluyó la huelga más larga en la historia de la Universidad Autónoma Metropolitana, por lo que desde este martes, los alumnos ya regresaron a sus clases finalmente. En reunión con el comité de huelga, se aceptó con 140 votos a favor y 4 en contra, así como 40 abstenciones, reanudar las clases de manera inmediata. Luego de 3 meses de paro y tras 22 meses de negociación, 22 meses de negociación para ser precisos, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana aceptó la propuesta de la institución con un pago del 100% de los salarios caídos desde que estalló la huelga y el aumento salarial, ¿sabes en cuánto quedó? No en el 20% que pedían los trabajadores, quedó en 6.45%. Vamos a revisar datos importantes de lo que debemos tomar en cuenta de esta enorme huelga, 93 días de paro en el siguiente gráfico. Vamos a revisar esto porque se podría presentar en el futuro. Inició el 1 de febrero esta huelga, duró 93 días, por lo que es la huelga más larga en la historia. Y podría decirte, es la huelga más larga desde el paro de casi un año, el paro de hace casi un año, que duró un año en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este paro afectó a 58 mil estudiantes. Y bueno, pues también de otro de los datos que te presento, separaron 3 mil proyectos de investigación, 2 mil 400 trámites de titulación y becas. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM pedía un aumento salarial del 20%, como te comentaba hace unos instantes, y bueno, pues la creación de 400 plazas administrativas. Finalmente, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana habría aceptado un aumento del 6.45% para todos los trabajadores, 3.65% directo y 3% en retabulación, así como el pago de 100% de los salarios caídos. Tuvieron 22 mesas de negociación. 22, veíamos pasar una y otra, y otra y otra más, y no veíamos alguna solución concreta en la Universidad Autónoma Metropolitana. Vamos directamente hasta las instalaciones de la UAM, para conocer finalmente cómo se encuentran las cosas en este lugar. Nuestro compañero reportero Daniel Magaña, nos tiene la información desde el lugar de la noticia. Adelante, Daniel, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Efectivamente, hemos realizado este día un par de recorridos en el campus de Azcapotzalco y también en la zona sur de la ciudad, en el campus de Xochimilco, y pues están alistando todavía detalles para que se reanuden clases. Es importante lo que ha referido. Fueron tres meses, entonces, las instalaciones no están en condiciones óptimas. Observamos el personal de esta casa de estudios, los cuales realizan actividades de corta de parto, están poniendo precisamente las instalaciones para que se pueda ya dar ese inicio. Un punto importante, Martín, es que nos comentaron que el Colegio Académico de la UAM definirá en las próximas horas el calendario escolar para el reinicio de clases y tratar de recuperar el trimestre. Esta última situación muy importante, ya que el plan académico de esta casa de estudios es de trimestres lo que equivaldría a que estarían perdiendo o tendrían, de alguna manera, un trimestre más para cruzar las carreras. Esta última información que te refieres, ya el Colegio Académico de la UAM está analizando, luego de los noventa y tres días de huelga, y algunos puntos esperan que se pueda recuperar el semestre. Han llegado estudiantes entusiastas, pero encuentran que las instalaciones todavía no están listas y se entregaron en el transcurso de la madrugada. Justamente el personal se trasladó hacia el área de las aulas, al área administrativa, para poder corroborar las condiciones y que no hubieran sido violados los sellos. Esta situación, nos comentan, por lo menos en estos dos planteles, no se dio, pero bueno, pues se está haciendo todo para ya poder reanudar clases. Esperan que esta misma semana o en el transcurso de las horas que transcurren esta tarde, les dirán precisamente si se puede recuperar el trimestre después de esta larga, larga huelga que finalmente cumplió.